Pero es un dato alarmante, o sea, 64% de las personas que compraron de manera impulsiva se han arrepentido de gastar ese dinero. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. ¿Qué tal, José? Buenos días. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos en este miércoles 20 de julio de 2022, miércoles de tecnología, como bien lo dices. A ver, ¿qué tema nos traes ahora, Juan? Pues fíjate que ahora en vacaciones, en la época esta de verano, las redes sociales juegan un papel muy importante en el estado de ánimo de las personas y ahora también en el estado financiero. Es decir, hay muchas personas que no tienen la posibilidad de ir de vacaciones y se enganchan en Instagram y en TikTok viendo cómo otros, pues, se divierten. Ajá. Y entonces eso los lleva a decir, yo también quiero ir, entonces se endeudan o usan su tarjeta de crédito para salir o para entretenerse. Y esto, pues, es cero recomendable. Hay un estudio donde ven que un 64, lo tuve que anotar porque era un dato que no me iba a aprender, un 64% de las personas compraron de manera impulsiva y se han arrepentido pocos minutos después de haber gastado ese dinero. O sea. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? Sí, hace cuenta que la gente ve, tienen que entender o tenemos que entender que en las redes sociales solamente publicamos nuestros mejores momentos. O sea. Ajá. Entonces, la gente que no salió de vacaciones porque, pues, o no tiene dinero para salir de vacaciones o tiene trabajo o están ocupados, lo que tú quieras, ven en las redes sociales de sus amigos o de sus conocidos o de uno que otro influencer o famoso y dicen, no, pues, yo también quiero hacer eso. Y de verdad, o sea, se compran un boleto de, se compran unas vacaciones con su tarjeta de crédito y al rato no saben ni qué hacer porque, pues, se endeudaron. La cosa es que lo que ves en redes sociales no es cierto, que no se, no se enganchen. Es mentira. Pues, muchas cosas sí son mentira, pero es un dato alarmante. O sea, 64% de las personas que compraron de manera impulsiva se han arrepentido de gastar ese dinero. Es, es, es muchísimo. Y se cruza con, con la crisis que estamos viviendo a nivel mundial con la inflación. Entonces, el desespero hace a la gente vivir a través de, pues, de una pantalla o a través de otros ojos una realidad que no es la de ellos, que si bien es cierto puede existir esa realidad para una que otra persona, pero no es, no es para todos. Entonces, pues, que cuiden su dinero y que no se crean todo lo que ven en redes sociales. O sea, les digo, es, es un principio básico, pero parece que hay que recordárselos porque, te repito, 64% de las personas que compran de manera impulsiva a través de redes sociales, pues, se arrepienten. Las redes sociales son muy buenas. Si tú tienes un negocio, pues, puedes mostrarle al mundo lo que estás haciendo a través de ellas y hacer publicidad y subir promociones y lo que sea. Pero muchas personas quieren imitar ese estilo de vida que de verdad no es cierto. Hay un, hay un video en YouTube que, que es de un cuate que se dedica como a stalkear influencers y van y se toman fotos afuera de hoteles súper padres y no están hospedados ahí. Y está bien que, que aspiren o que quieran tener una vida así de padre, pero, pues, no lo hagan con su tarjeta de crédito. De alguna manera lo tienen que hacer ahorrando, planeando unas buenas vacaciones y a lo mejor este año no va a ser, pero va a ser el que sigue. No se dejen engañar o, o no se, no, no, ¿cómo te explico? O sea, que el impulso no lo tomen basado en algo que ven en la red social, porque, pues, ¿cómo crees? O sea. Sí, bueno. Y sobre todo TikTok, ¿verdad? TikTok e Instagram son ahorita los, pues, los, los... Los reyes de la mentira. Los reyes de la mentira, dilo así. Los reyes de la apariencia, sí. O sea, hay muchísima gente que... Claro, pero por supuesto, o sea. Pero, ¿cómo? Ahora, pónganse a trabajar. Es decir, los papás tienen que desconectar un poquito a los hijos de la pantalla. O sea, tú ves gente que está todo el día en la pantalla. Yo me incluyo en ellos. Yo consumo muchísimas redes sociales. Pero, mi excusa, porque cada quien justifica sus vicios. Mi excusa es que quiero ver qué está haciendo la gente para yo ver si puedo hacer algo parecido. Entonces, por ejemplo, en cuestiones de mi negocio, yo tenía bien abandonado. Por cierto, TikTok me bloqueó mi cuenta de... ¿Por quién? No sé. Un día en la mañana llegamos y decía, tu cuenta ha sido bloqueada permanentemente. ¿Qué subiste, Juan? Pues, computadoras rotas y computadoras arregladas. Es lo único. O sea, no entiendo. O sea, ¿cómo que...? Dije, esto es un error. Ya le piqué y... No. Tu cuenta ha sido inhabilitada de manera permanente porque fuimos en contra de las políticas de no sé qué de TikTok. Y dije, pues, ¿qué hiciste? Pues, nada. ¿A quién le tiraste, Juan? A nada, no hicimos nada. Nada más poníamos la canción del bebito Fiu Fiu con una compu rota y una compu funcionando. Ya teníamos casi 14 mil seguidores o 14 mil vistas. A Mayrán era la que estaba haciendo eso. Total, que nos bloquearon. Entonces, sí usen Instagram y TikTok y todas las redes sociales que ustedes quieran para darle promoción a lo que ustedes hacen. Pero no se crean lo que publican sus influencers favoritos o sus influencers de confianza. Porque muchas veces pueden ser campañas pagadas. O sea, hay mucho engaño o muchas cosas, o muchos trucos detrás de cada selfie o de cada foto. La otra cosa es que, te digo, alucinando las pobres muchachas con una silueta perfecta, caen en estas clínicas charlatanes y les cuesta la vida. O sea, sean como tengan que ser y vivan como tengan que vivir y siéntanse muy orgullosos de lo que son y ya, déjense de cosas. Tenemos que dejar el TikTok, Juan, o en Instagram. Te voy a decir una cosa. Yo, TikTok, es que es bien adictivo, tiene un algoritmo bien chido. Yo sí abro TikTok, no lo tengo instalado en mi teléfono de chamba porque si lo abro, ya no lo cierro hasta que se le acaba la pila. ¿Ah, sí? Sí, está bien padre porque hay de todo, mucho y bueno. Entonces, la verdad es que no usen TikTok mientras están en el trabajo porque sí es muy, muy adictivo. ¿Cómo la ves? Bueno, pues entonces... ¿A ti cuál red te gusta más? Bueno, me gusta... Casi no uso redes. Bueno, lo uso nada más para informar. Me meto a Facebook, TikTok e Instagram. A mí Facebook la neta no me gusta. Ya estoy dejando Facebook. Está bien chafa, bien complicado. Por todo te... No, no, no. Por todo te están sancionando. Por todo te sancionan. Por todo te bloquean. Exactamente. Sí, Facebook. No llegas a la gente que quieres llegar. Facebook, yo lo tengo porque a través de Facebook es como puedo ponerle campañas y pautas a mis publicaciones de Instagram. Pero si no, la verdad... Yo creo que WhatsApp e Instagram rescataron a Facebook porque Facebook... Facebook está muerto y nadie le ha avisado. ¿Ya está muerto? Y nadie le ha avisado. Digo, en esos términos. No en el término de red social porque al final, pues, el corporativo de ellos sabe que Facebook es su pieza clave. Entonces, ahí están canalizando todos los pagos. Y ahora que WhatsApp va a tener la manera de meter publicidad, va a ser todo a través de Facebook. Pero Facebook como red social... Murió. Yo creo que sí, sí, está chafis, sí, 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 sí. ¿Qué te parece hablar sobre eso el próximo miércoles? La muerte anunciada de Facebook. Se van a ofender muchos, pero pues ni modo, es nada más mi percepción. Pero en Facebook no hay más que ninis, flojos y pobres. ¿Qué? Sí, yo nunca... Mira, tengo dos semanas anunciando una computadora. Una computadora gaming que armamos así, súper buena. Y todos los comentarios que tengo de Facebook los voy a exponer la semana que viene. Oiga, ¿y por qué tan cara? Oiga, está muy cara. ¿Cuánto cuesta 59 mil pesos? Uy, eso es mucho. O sea, pero ahí dicen grande. O sea, se vende computadora 59 mil. Pues eso del precio por inbox, a mí me choca. ¿Cuánto? Esto es, esto tiene y esto cuesta. Oiga, pues está muy cara. Oiga, de Compudipod, igual. Oiga, la pantalla de un iPhone. No, pues vale, no sé, dos mil pesos. Ahí en Catedral la ponen por mil 500. Pues vete a Catedral. O sea. Bueno. En Facebook. Sálganse de Facebook. Bueno, sálganse. Facebook para lo único que sirve es para ver el en vivo de este noticiero respetable. Todo lo demás no sepa nada. Bueno, pues Juan. Nos estaremos escuchando en un momento más en la gente disc. O si Facebook no nos corta, sí. Está muy interesante el tema que vamos a hablar el día de hoy. Pues muchas gracias, Juan. Gracias a ti, José. Les dejo mi WhatsApp. Por si algo se les ofrece rápido es 6677-9677-19. Gracias. Bueno, vamos a un corte y volvemos. Gracias. 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 Gracias.